Aquí, en este escenario, desde Miami, llegando especialmente para cantarle a Ciudad del Este y su gente, ¡canta Jazmín del Paraguay! Luces, 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 sonidos, 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 la magia del espectáculo va a comenzar, va a comenzar, la alegría, el talento y el don prodigioso se complementan en la ternura y el encanto de una niña que nació para brillar, un artista precoz que a su corta edad ha encantado a miles de personas de todas las edades, y con su canto ha trascendido las pantallas de la televisión, y en este momento, ella está aquí, para deleitar con su gracia y simpatía, para cantar y bailar, y bailar, señoras y señores, pequeños y grandes, con ustedes, la pequeña Jazmín del Paraguay, Jazmín del Paraguay. Buenas noches, júdales, júdales. El cielo veniando brilles, blancos cazmines, lunarias a... Voy a decir lo que sonríe, viene asomando claridad Colores que van naciendo, verse la selva rojo en claver Y tanto de azul con cerros, naranja al monte, rubia a la piel Y tanto de azul con cerros, naranja al monte, rubia a la piel Quiero el color que piñe en tus arboledas Jalmines y enredaferas, una muchacha morena Quiero el color de tus labajos floridos Y el cauce azul de tus ríos, mi paraguay ¡Vamos, chavales! Un cielo dañando fríes, blancos jazmines, luna y azar Un lucero que sonríe, viene asomando claridad Colores que van naciendo, verse la selva rojo en claver Y tanto de azul con cerros, naranja al monte, rubia a la piel Y el manancial que va cantando en la fuente El sol que pesa la tarde, que entre palmares se pierde Y acariciar la niña que quiero tanto Y está de sol y naranjo Tierra feliz Mi paraguay Tierra feliz Muchas gracias Muy buenas noches Estoy muy contenta y feliz de estar por primera vez en Ciudad del Este Y bueno, me siento muy feliz ¿Cómo están la gente? ¿Bien? ¿Bien? Quiero escuchar ¿Cómo están la gente en Ciudad del Este? ¡Qué gusto! Yo también estoy muy feliz Y quiero contarles que esta noche vinimos a bailar, a cantar y a divertirnos ¿Está bien? ¿Sí? ¡Qué gusto, sí! ¡Los palmas se ríben! ¡Los palmas se ríben! En un barrio de Asunción Gente viene, gente va Ya está llamando el tambor La calopa va a empezar Desde febrero llegó El patrón se liza en plaza Abeniza la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Debajo de la enramada Ya está como acá la rueda Y salen las galoperas A lo pava y a la Por cierto, algo a veras Cercillos de tres pendientes Anillos y terramanes Y el rosario de nada ¡A ver, así! Calopera Calopera Baila tu danza hechicera Calopera Calopera Mueve tus plantas desnudas Sigueando la cintura De tu promesa de amor ¡Arriba! La morena calopera De la estirpe indolatina Luce dos trenzas floridas Y viste tu pollo ¡Llego! Sobre su cabeza Y dañe el cantar Un nativo Agua para el peregrino La hermosa mitad muñeca Y así sigue la función Al compás de la galopa Sonar alegres las notas Estirte con pistón La hermosa mitad muñeca Y así sigue la canción La hermosa mitad muñeca El bombón y los cebillos Va quejándose el amor Y se dobla un buen cabrino ¡A ver, así! Galopera Baila tu danza hechicera Ay, galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cantar o de amor Dame un poco de agua fresca De tu cantar o de amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Gaby? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Gaby! ¡Muchas gracias, Gaby! ¡Muchas gracias, Gaby! ¡Muchas gracias, Gaby! ¿Cómo la están pasando, gente? Buenas noches Es realmente un placer Estar visitándole a todos ustedes Ya en la antesala De la fiesta patronal Bueno, nosotros estuvimos Hoy Bajando de viaje Llegando de viaje Y Al llegar a Ciudad del Este Por primera vez Como para Que la niña se presente Ante todos ustedes Pudimos notar Que la ciudad Realmente está cada vez Más linda en Ciudad del Este ¿Verdad? ¡Va y vestiendo allá De baila Miami! ¿Eh? Y ojalá Que este progreso Continúe así realmente Al llegar nada más Ya estamos viendo Las obras por todos lados Hermoseamiento por doquier ¿Verdad, Gaby? Y nada más Nos resta comprobar Una cosa que nos Contaron Dicen que el público De Ciudad del Este Es el mejor público Del Paraguay ¿Cierto, Gaby? ¿Sí? ¿Eh? Un fuerte aplauso Entonces a todos ustedes Realmente Una maravilla De fiesta en familia Que estamos pasando Jamin Hay un tema Hay un tema Que va a incluir El disco de Jamin Que ya se terminó De grabar Por cierto Y que ya oportunamente Van a tener en sus manos Gracias a uno de los diarios De mayor circulación De la República Así que estén atentos Este tema Que se llama Pachorí A continuación En la dulce voz De Jamin del Paraguay Bienvenidos Y que disfruten la noche Camparito de agua fresca Es tu risa Pachorí Agua fresca De arrochuelos De mi tierra guaraní Las canciones De las aves Tienen ecos De tu voz Cuando cantas Cuando ríes Cuando juegas Al amor Yo te quiero Paso ¡Arriba! De amor No era yo por ti De amor No era yo por ti Mi lucero Lo cohetí ¡No hay que ser valiente! El misterio de la selva Se refleja en tu mirar Cuando miras silenciosa Y te pones a soñar La nostalgia La nostalgia de mi raza Que nos canta el Cherutí Me recuerdas y suspiras Mi divina Pachorí Yo te quiero Pachorí De amor De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero cohetí Yo te quiero Paso Y De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Cohetí Cohetí Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo, qué lindo Y bueno, yo les prometí que hoy Vinimos a cantar y a bailar ¿Sí? ¿Y qué les parece si ahora cantamos todos juntos? Yo les enseño y ustedes hacen, ¿ok? Dice Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantándose al gran cielito lindo Los corazones ¿Ok? Ahora, ustedes Quiero escucharles Y dice Ay, 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 ay ¡Fuerte! ¿Por qué? Los corazones ¿Qué? Quiero proponerte una cosa ¿Qué? Porque aparte de saber cantar Saber aplaudir La gente ciudadana Este es una gente Una especie de persona Que sabe divertirse Y acompañar, por supuesto La alegría Yo te apuesto Que desde ahí Si la sé cantar Van a cantar Menos que desde este lugar Vamos a dividirnos ¿Qué te parece? No, no, no Acá nosotros Nosotros vamos a ganar, ¿verdad? Esta parte vamos a ganar A ver, vamos allá nosotros Y dice Desde la mitad Desde la mitad para allá Dale Desde la mitad para acá Y dice Una Dos Tres Y Ay, 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 ay Fuerte Porque Porque Bueno, bonito Ahora Ahora de la mitad Para allá ¿Ok? Y dice Ay, 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 ay ¿Por qué? Cantando Hay una señora Mira, mira Ajás Mira La señora que está bien Sentada bien Enfrente nuestra Es la que mejor canta Quiero darle un aplauso A la señora Y por último Dale Vamos a probar Todo junto el coro Todo junto ya Ya están afinaditos Ya están calentitos Ya calentamos la voz Ahora hacemos todo A propósito Porque San Blas Es el patrón Aparte de la ciudad También es el patrón De la garganta Entonces ¿Lo vamos? Ya Ahora todos juntos Una, dos, tres Ay, 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 ay Fuerte Porque Eso De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Es el lunar Que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca ¿Cómo ensayamos? ¿Ok? Y dice Ay, 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 ay ¿Por qué? Los corazones ¡Eso! ¡Más fuerte! Ay, 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 ay Canta y no llaves ¿Por qué? Cantando Se alegran Cielito lindo Tengo tus corazones Tengo tus corazones ¿Cuándo será domingo Cuando será domingo Cielito lindo Para volver Cantamos todos juntos Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis corazones ¡Eso! Ay, 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 ay Canta y no llaves Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Muy bien! Fuerte los aplausos Para este lindo coro ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Cuántos años va a cumplir Ciudad del Este? 60 años, ¿verdad? Realmente Gente bonita Gente maravillosa Bueno, tenemos algo en común Con la gente de Ciudad del Este Porque Orea de Inigo Fronterizo Y la gente en la frontera Me dijo que somos así más Ustedes me entienden, ¿verdad? Jazmín ¿Querés bajarte a cantar A tu público de cerca? ¿Puedo bajarme? Ah, entonces yo me voy Ahí abajo ¡Hola! Dicen que por las noches No más se le iban Puro llorar ¡Eso! Me gusta, sí Me subo ya otra vez Porque creo que no me ven la gente Porque yo soy muy chiquitita ¿Verdad? Enanita Eso no importa Porque yo voy a volver a subirme acá Y voy a decirle a ustedes ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto estar con todos ustedes aquí esta noche! Bueno, ¿ya se cansaron? Sí, porque recién estamos comenzando la noche Así que esperemos que continúen disfrutando Eso Bueno, esta vez Un hermoso chamamé ¡Adelante! 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 ¡Ayuda entrenmigo! ¡Me ayudan! ¿Ok? Qué desencanto Tienen tus recuerdos Mercedita Aromada Florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Ya muy lejos Un lugar de donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestra querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marcha y estoy muriendo Y amándola con lo de amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón ¡Eso! ¡Repiten conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Una vez más! ¡Hey! 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 Con la quejarrante en la campiña boqueta Del ecovago de mi canto, recordando así el amor Pero a pesar del tiempo transcurrido en mercedita La leyenda que partió en nuestra vida Así nació nuestra querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marcha y estoy muriendo Y amándola con lo de amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Lo que es sufrir, porque le di mi corazón Lo que es sufrir, lo que es sufrir Y hoy Intendenta, doña Sandra, que pido por favor un fuerte aplauso. Excelente la organización del evento. También en la persona del señor Blas. Muchísimas gracias por permitirnos ser partícipes de esta hermosa fiesta en la noche de hoy. Bueno, seguimos con más. ¿Polka? Sí. ¿Polka? ¿Logro más leño de Nupitripa? ¿Lleva? Bueno, seguimos, Jazmín. ¡Vamos, ciudad de leche! En la selva parguaya, que de flores se perpoma, lata un corazón de plumas, se le tía una ansiedad. Es el secular dañito, de la guaranía esperanza, se escucha más no se alcanza, ni se puede aprisionar. Alucinante. Fuera campana, luz que florece sobre una rama, allá va, alegre y profundo, su canto es el mío. Amor e ilusión, mi corazón quiere volar con el tiendón de su cantar. ¡Esta es la mitad! Igual que un trino que vuela, perdiéndose en la otoranza, va la voz de la esperanza. Esa hecha pluma musical, como el condón de los antes, el que hecho de Guatemala, tu nombre cuida campana, simboliza libertad. De la roja tierra, a la azul del cielo, tu blanco flujo azul, une dos anhelos, te veo volar. En la inmensidad, en la inmensidad, tiene tu trinja, paraguayidad, mi pueblo mi pieza, oye en tu cantar. Es el despertar de la libertad, es el despertar de la libertad. Es el despertar de la libertad. ¡Muchas gracias! Bueno, Jasmín, y como hay muchos artistas todavía que están prestos para subir en este escenario, queremos ir dejando ya con esta canción el espacio y nuestro corazón. Muchísimas gracias. Más una vez, ¿tenés algo que decirle a esta hermosa gente, Jasmín? Bueno, estoy más que agradecida con todos ustedes, al comité organizador, por la invitación. Y bueno, agradecer a Diosito por siempre bendecirnos. Agradecer a mis padres, porque siempre me están apoyando en todo momento y en todo lugar. Les quiero muchísimo a mi papá, el maestro, que está ahí. ¡Fuerte los aplausos! Y a este lindo atuendo que siempre me ve mi mamá, que está ahí quitando la foto, así que un fuerte aplauso también a ella. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchas gracias a todos por venir. Nos despedimos con esta selección de la mejor música del mundo, la música paraguaya. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 El Paraguay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría de tenerte aquí en este escenario! Y la alegría de esta gente porque estás representando a nuestro país. Muchas gracias. ¡Gracias! Con la música más linda del mundo, la música de la patria! Yo quiero que retumbes esos aplausos, porque quiero pedir un tema más. Pero tiene que ser más fuerte Que llegue hasta Puerto Iguazú Hasta Poz de Iguazú Gracias Con este tema se despide Jazmín del Paraguay Muchas gracias Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos cantando de nuevo? ¿Sí? Cantan conmigo Viva el bravo Paraguay Viva el bravo Paraguay Es mi tierra paraguaya Tierra noble, tierra brava Tierra donde yo nací Donde cantan los figueros Cuando va apuntando el alma Remembranzas del país Qué bonito es mi territorio Qué divinas son sus flores Yo me pongo en su jardín Y orgullosa voy cantando Por el mundo pregonal De las bellezas que hay en ti Como dice Viva el bravo Paraguay ¡Y eso! Mi bandera azul y roja Que en el blanco se destaca Con encajes de andutil Yo te quiero Yo te quiero Yo te abrazo Y en las noches se estrellan Yo tan solo quise en ti Yo tan solo quise en ti Qué bonito es mi territorio Y qué divinas son sus flores Que perdían su jardín Y orgullosa voy cantando Y por el mundo pregonal Y por el mundo pregonal Y por el mundo pregonal Qué amor Qué amor esta niña que canta Es paraguaya Estuvo en don Francisco Mi querido Alberto Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Llévales este recuerdo Comentarle a don Francisco Cuando esté de vuelta con él Que en Ciudad del Este La gente Los paranaenses Amamos el folclore Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Qué amor Realmente Y su fan Los pequeñitos Acá Mirá lo que es Qué más se puede pedir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Alberto Mirá lo que es